Con el objetivo de definir estrategias para contrarrestar el problema de los migrantes en el Estado, el delegado de gobernación en Quintana Roo, Leopoldo Proal Bustos, se reunirá en próximos días con el recién nombrado Comisionado de Migración en la Frontera Sur, Humberto Mayans Canabal. Al respecto, el funcionario federal explicó que tiene programado sostener dicha reunión la próxima semana en la que se definirán estrategias a nivel local y donde también se prevé integrar un consejo para apoyar las acciones que emprenda el nuevo Comisionado de Migración en la Frontera Sur. Con esto van a ver ustedes resultados inmediatos y yo creo que hacia la semana que entra estaría platicando con él para ver cuáles van a ser las estrategias, porque son estrategias comunes, no es una estrategia puramente de la Secretaría de Gobernación, sino intervienen otras instancias del gobierno federal. Al ser cuestionado sobre la cantidad de migrantes que pasan por el Estado de Quintana Roo, el delegado de Gobernación negó hablar de cifras pues dijo que se trata de realizar acciones de tipo humanístico y no estadístico. Asimismo aceptó que existen varios cruces que aún no pueden ser controlados. Finalmente sobre las acciones que pudieran poner en marcha mencionó que será el propio comisionado quien las haga públicas, aunque adelantó que a nivel federal ya se determinó que a los migrantes no se les permita viajar en el tren.